...con sus ecuaciones y no lo logran, y el tiempo es ir corriendo. ¿Cuál es el 70 años? ¿Casi 80? Bueno, ya no me importa eso. No, me falta una más chida. También hay que agregarse. ¿Sí? Ah, bueno, ¿escuchan este sonido? ¿Por qué hace eso? ¿Eh? Porque está viajando, la punta de este, está viajando más rápido que la velocidad de sonido. Entonces crea un hueco y eso es lo que hace el sonido. Igual cuando tiene una toalla mojada, él hace un... Ese chasquido, aprovecha la fuerza. Esto puede viajar más allá, no sé a quién la habrá pegado así. El mal con el del medio, sí le hace una de esas duide, voy a recoger este y no sé qué, y le pone las pompis a su hermano, y le da la toalla mojada y no le pega y llega con su mamá. Si está enfermo, no me pegó con la toalla. Bueno, el chiste es que cuando utilizas la fuerza centrípeta, puedes superar la barrera del sonido fácilmente. Y entonces, en el caso de la toalla, que estás utilizando la fuerza centrípeta para hacer el chasquido sónico, porque sigue a superar la velocidad del sonido también la toalla mojada. Entonces, imagínense un golpe ultrasonico. Bueno, entonces es la fuerza centrípeta. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Cri, 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 cri. Cri, 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 cri. La fuerza necesaria para mantener a los objetos girando. Por ahí también me dijeron la tensión. La tensión que es También es una fuerza pero que es La fuerza que 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 Pero la tensión En que se manifiesta En una cuerda De masa despreciable o de masa considerable Pero es la fuerza Que experimentan Una cuerda Una cuerda Ahora si Cuando tiene dos fuerzas opuestas En sus extremos Perfecto Que experimenta una cuerda cuando Cuando Tiene dos Fuerzas Dos fuerzas De sentido De sentidos Opuestos En Sus Extremos Por ejemplo En el caso de De lo que le estaba poniendo De los audífonos La última vez que los calé mucho También es que se rompieron En este caso Quien está proporcionando Quien está proporcionando La fuerza centrípeta Es la tensión Es la tensión La fuerza centrípeta Por si sola No existe La fuerza centrífuga También por si sola No existe Siempre hay Hay una fuerza Que las está Que tiene que estar actuando Y si no actúa Una fuerza Para Para Poner esto en su lugar Esto va a salir disparado Pero bueno Entonces Otra fuerza Que también han escuchado Es la fuerza Es la fuerza Centrí Fuga Pero la fuerza centrífuga Que Si alguna vez tuvieron Un maestro de física Exigiendo Debe decir La fuerza centrífuga No existe ¿Qué es la fuerza centrífuga? Es Bueno Empieza con Es La fuerza Es la fuerza Que Explica La fuga La fuga De los objetos De los objetos En ¿Cómo se llama? En órbita En giro De los objetos En giro En un Sistema De coordenadas En un sistema De coordenadas Nada más lleva Una o ¿Verdad? Coordenos Y lleva Dos o En un sistema De coordenadas Este Móvil ¿Qué significa eso? Este Por ejemplo Ahorita en el caso De los audífonos Acá estaba Mi dedo Ahí estaba Girando El audífono Y entonces Esto está haciendo Este movimiento Ajá Entonces Según Mi eje De coordenadas Lo pongo aquí Este es el eje Y Este es el eje X Y entonces Esto está Girando con respecto Al eje Este es En este sistema Lo que voy a calcular Es la fuerza Centrípeta Y la fuerza Centrípeta Es la fuerza Que necesito Aplicar La fuerza Centrípeta Es la fuerza Que necesita Aplicar Para mantener Al objeto En órbita Y que no se hagan Disparado Cuando sale Disparado No sale Disparado Así Sino que sale Disparado Con lo que se Conoce como Velocidad Tangencial Eso lo vamos a ver Más adelante Cuando hagamos Fuerza Centrípeta Porque ustedes Son farmacéutas ¿No? ¿No que son? Por eso digo Que también Van a centrifugar Necesitan Calcular La fuerza Necesita Bueno Si Las fuerzas Para lograr Una sedimentación De lo que Vayan a Clarificar Es que La fuerza Centrípeta No solamente Se utiliza Para secar La ropa En la secadora Sino que Se utiliza Para clarificar Vinos Clarificar Leches Todo lo que Necesita Es eliminar El lodo El sedimento El color Vas a utilizar Esto Ahora Continuando Con la Fuerza Centrifugal ¿Están de acuerdo Entonces Con que Este objeto Está girando Aquí Muy bonito Bla 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 ¿Están de acuerdo? Ajá Pero porque Mi eje Está aquí ¿Qué pasa Si yo pongo Mi eje Aquí Y lo voy Cambiando En cada instante Que esto va Girando Cuando Cuando Mi eje Es móvil Entonces La perspectiva Del objeto Ya no es que Está girando Sino que Entonces Yo veo Al objeto Que está aquí Y que Entonces Se está Fugando Se está Retrayendo Con una Fuerza Que yo Llamo Fuerza Centrífuga Pero solamente Esta Esta Lo que Yo estaría Viendo Es que Esto Se está Yendo Así Pero solamente Se manifiesta Cuando el eje Es móvil Ajá No sé Si alcanzamos A hacer esto Es que Estos se aplican Menos Estos son Para Estos son Son para Cuando ves Problemas Por ejemplo Del semieje Este ¿No han visto Eso? Ay No creo Que funcione Es que Haden de cuenta Que si tengo Ay Es que Necesito Algo Que sea Muy Asimétrico Es que Esto es Muy simétrico Esta pequeña Imperfección Es nada Pero cuando Es muy Asimétrico Algo Y luego Girar Ustedes Nada más Lo ven Así O sea Que se mantiene Esto Pero nada más Girando así Pero cuando Es muy Asimétrico En el aire Hace esto Y luego Sigue girando Y luego Esto de nuevo Sigue girando Y esto Eso Eso Se llama Eje Semi Eje O eje Intermedio Pero Eso se manifiesta Solamente Cuando Eso Se puede Explicar Muy fácilmente Cuando tengo El sistema Móvil Y aquí Aquí En la tierra Tendría que caer Desde muy 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 alto Para que se Vea ese Efecto Cada 30 O 40 Metros Una vez Pero Porque La gravedad Tarda mucho En hacerse El efecto Varios segundos Y en la ausencia De gravedad Se manifiesta Más Y entre Más Asimétrico Sea el objeto Más Fácilmente Se logra Ver este Giro Lo que hace En el aire Pero bueno Este Pues ya Me falta Una Una Más bien A mi memoria Que es la fuerza Electromagnética La fuerza Electromagnética ¿Qué es la fuerza Electromagnética? ¿Eh? ¿Qué es la fuerza Electromagnética? ¿Qué hacen las cosas Cargadas eléctricamente? Se atraen Se atraen O se repelen Entonces Es la fuerza Es la fuerza De Atracción Atracción O repulsión O repulsión Que Experimentan Los objetos Con ¿Con qué? Con cargas Con Cargas Y esas cargas Pueden ser Eléctricas O Magnéticas Ya Con esto Ya Son todas las que vamos a ver En el curso Son las que vamos a ver Gracias por ver el video.